¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión estamos reaccionando a un rap nuevo, esta vez el de Atlo Music, un artista bastante conocido que ya lo hemos reaccionado varias veces en el canal, que ustedes ya lo deben conocer, obviamente. En esta ocasión nos trajo el rap de Kakashi versus Obito. Naruto Shippuden, 2023. Bueno, el atleto. Bueno, ya nos has traído en la anterior, nos trajo la de Naruto versus Tobi, que supongo que esta es la continuación donde se haya quedado, donde le iban a destrozar la máscara. Supongo que va a ser como la continuación esta, va a empezar así. Naruto mostrándole el rostro de Obito, destruyéndole la máscara y que Kakashi al fin se da cuenta de quién es. El anime fue una pelea muy esperada, de hecho yo la esperé bastante, la de Kakashi versus Tobi, porque no me acuerdo si había saltado un spoiler antes de que el anime llegue a la pelea. Creo que me había spoileado de la pelea esta antes de verlo en el anime y había quedado re manija y después y cuando salió en el anime fue una bestialidad. Y bueno, en esta ocasión tenemos al gran Atlito, que como todos sabemos canta muy bien y tiene un flow bastante bueno, bastante inusual. ¿Por qué es un flow donde tiene melodías y a la vez tiene un rap bastante bueno? Va intercalando entre melodía y rap, melodía y rap. Está bueno, lo lleva muy bien, gracias también a su voz porque tiene una linda voz. Canta muy bien, hay que decirlo. Y bueno, las instrumentales creo que las hace él, si no me equivoco, a ver. Idea y organización, mezcla y masterización por Adlo Music Edition, dividido por Smootva, instrumental por Andasa de quién. Nunca pone el nombre de quien hace la instrumental. Yo calculo que la hace él o la hace a pedido. Smootva edita muy bien. Ya hemos visto sus últimos rap de Adlo y están todos editados por Smootva. La verdad está bueno. Casi siempre lo que lo característica de Smootva es que pone las letras atrás de los personajes cuando aparecen. Eso queda muy God y es un laburo bastante tedioso porque tiene que hacer fotograma por fotograma. Es complicado. Yo lo sé hacer, pero me da una paja hacerlo cuando hago mis raps. Pero bueno, ya lo voy a empezar a implementar también para poder darle un poquito más de calidad. Bueno, gente, en esta ocasión no me lo pidió nadie, ya que es nuevo. Lo sacó ayer directamente. Ya tiene 60.000 visitas. Bueno, era de esperarse. Tiene 1.080.000 de seguidores. Así que es una cantidad razonable. De hecho, debería tener más. Bueno, sin nada más que decir, me falta dar los saludos a los miembros del canal, gente, como están viendo ahí en la pantallita. Un saludito para Tix y un saludito para el patrón. Igual, creo que Tix ya no está más en el canal, ya no está más en este mundo. Lo había matado. No, ya no está más siendo miembro. Si no me equivoco, quedó solo el patrón. Sí, gente, quedó solo el patróncito. Bueno, se le agradezco igual a Tix por haber aguantado hasta tanto tiempo y yo no subo mucho contenido en estos días. No he estado subiendo nada de contenido en estos meses. Creo que ya dos meses van que no subo mucho contenido. Pero, gente, no se preocupen que ya voy a volver con todo. Me estoy acomodando. Dije que este mes lo iba a hacer, pero lo voy a dejar para el próximo mes a la mudanza. Así me mudo con plata. Me iba a mudar este mes, pero iba a llegar muy agarrado. O sea, iba a gastar toda mi plata en mudarme y no iba a tener para acomodarme después en el alquiler. O sea, no iba a tener para comprar comida, no iba a tener para pagar el internet. Así que era el pedo. Así que voy a esperar hasta el mes que viene, gente. Que ahí sí, ya tengo un ahorro ahora. Ahora el próximo mes, cuando me paguen de nuevo. Ahí sí ya tengo para la mudanza y para subsistir todo el mes. Y bueno, sin nada más que decir, gente, ahora sí vamos a escuchar el nuevo rap. Así que eso, gente. Espero que me aguanten y que sigan acá apoyando el canal, gente. No se olviden darle like al video. Así tiene buen apoyo. Su estrategia al final funcionó. Cumplió lo que prometió, lo desenmascaró. Así confirmó lo que pensaba. Cuando al fin a su amigo le dio la cara. Él estaba parado ante su excompañero. Lo miraban e igual no podían creerlo. Obito, quieren llamarme así, ya da igual. Soy Madara, Obito, todo eso no importa más. Suponían que había muerto en la guerra pasada. No entendían por qué era que allí se encontraba. Es como lo logré, no importa. Sigo aquí. ¿Y el por qué? Por dejar morir a Rin? No. Qué buena escena. Agarra buenas frases para rimas. Vito, parece que te diviertes. El verdadero Madara se hacía presente Ni los cinco cagues le pudieron hacer frente No puede perdonarlo, pero su oponente Era muy fuerte, Kakashi aún no reaccionaba Pero vendría porque él se hallaría con esa persona Pero a Vito no le importaba darle una explicación La batalla final ahora comenzó Lo ataque y no puede frenarlo, lo lleva a su espacio O Vito, tú siempre fuiste un héroe para mí Con sus recuerdos del pasado, él seguía atontado Pero que le llame basura, él no lo iba a permitir No voy a dejar que maten a mis compañeros Las palabras de su alumno recuerda la de ellos Viva su coraje, todos vuelven a pelear Vito en vivo en mí, tu antigua voluntad Kurama toma el mando y pasa rápido a la acción Desde fuera y desde dentro atacan en combinación El rumbo en la batalla al fin parece a su favor Quisieron destruirlo, pero el Yubi renació Era más fuerte que nada de lo que han visto jamás A veces intentarlo con todo no le hace ni un rasguño A ese chico era igual y ahora es personal Por eso quiso destruir sus sueños con poder rotundo Mas Naruto no parece rendirse y se le reía No podrán hacer nada, son solo una cuadrilla Yubi quisieron lanzarle toda esa energía Este es el jutsu del ejército, aliado ninja Rayo, niebla, arena, viento Agua, fuego Su ataque combinado lo sellaba en un agujero Quieren ir por el cerebro y acabar con todo esto De que hace falta mucho más para poder detenerlo Cambia de forma, lanza disparos a lo lejos No se esperaban que esos también fueran por el cerebro Los últimos momentos del cuartel general Esos chicos le dejan oír su mensaje final Siguen atacando sin ninguna compasión Hinata cubre a Naruto que aún no se recuperó Pero Neji se interpone por Naruto y por su prima Ella moriría por ti, ya no es solo tuya tu vida Dijiste que no dejarías morir a compañeros Mira a tu alrededor Naruto y repite eso No puede creerlo, parece a tener razón Ven conmigo, pero ella lo despertó Tu vida ya no es solo tuya, se lo recordó Que no era una mentira por todo lo que luchó Inspiró con su voluntad a cada guerrero Remirse si sería matar a sus compañeros Así juntos se levantaban a seguir adelante Por cada compañero que los trajo aquí Para que nadie más tenga que sacrificarse Con su manto a toda la alianza, él va a cubrir El poder de todos ahora se multiplica Y no Shikacho, esa bestia paraliza Sepan que su unión puede ser una maldición Esa unión que tienen, también fue la que me creó Pero ella está de pie y aguantará lo que sea Sus compañeros están con él, no es una fantasía Este es el poder que ellos querían que tuviera Neji no está muerto, su voluntad en él vivía Ellos contraatacan, más su manto cuida todo Solo te debilitas al salvar a los demás Y que sabrás de eso si tú siempre estás solo De hecho es lo que sea, voy a soportar Madara sintió a su rival del pasado Quiso destruir todo, ya estaba cansado Más el manto de Kurama, todos logra proteger Tenía que haber algo detrás de su poder Pero ya no le quedan fuerzas, Madara apunta hacia él Entre toda la alianza deben frenar su poder Pero pese a su estrategia no podían aguantar más Oh, épico eso Épico, épico cuando aparece Minato Pero no quedan sorpresas que ver por delante Y si que llegas tarde Sasuke, aunque desconfía Qué bueno corte, eh Vean la instrumental Aunque estén desconcertados para hablar no quedan horas El equipo 7 renace aquí y ahora Quieren todos enfrentar a los clones del 10 cora No quiere quedarse viendo sus espaldas otra vez Ella quiere demostrar que ya está a su nivel ahora El triple punto muerto vuelve a aparecer Su fuego con su viento perfecto combinado Teman al gran lluvia está inmovilizado Pero aún hay tensión presente en todos lados Sabían que la batalla aún no había acabado No se encuentran cara a cara en su dimensión Su Rai Kiri podía acabar la discusión Pero no lo mata Frena justo en su cara Podría acabar con él como si nada Me podrías haber matado ¿Qué te pasa a ti? Te come la culpa por no cuidar a Rin Cumplir esa promesa Te sientes culpable Pobre Kakashi Robito antes soñaba ser Hokage Eres igual que él ¿Qué es lo que te pasó? Sé que viéndolo a él Recuerdas tu antiguo yo Te pedías entenderlo Tú más que nadie Vuelve con nosotros Todavía no es tarde Precisamente como lo entiendo Quiero escucharlo Y así Todo en su cara negarlo Además lo sé todo No te sientas culpable Sé que ella eligió morir Para que se salve Decidió morir en manos de quien amaba Para cuidar la aldea Y que todos se salvaran Eso da igual No la pudiste proteger No puede ser así Ella es un falso Kakashi Y ella es una falsa Rin Y mírame bien No hay nada en mi corazón Yo ya no siento ningún dolor Te solo sentí apenas Pero me libré de eso Desechando este mundo Para crear uno nuevo Y tú Kakashi No tienes por qué sufrir En este mundo está Rin Y está tu ideal de mí Puedes llenar ese hueco Que nos dejó el dolor No, tú estás vivo Rin Hace tiempo murió Yo soy una basura Pero si algo aprendí Es que los huecos del dolor No se rellenan así Solo otras personas Te pueden hacer sanar Y nunca vas a lograrlo Si evades la realidad La coreografía del combate Se parece Que es elUni Cómo en sus trece Como cuando eran chicos Luchaban mano a mano Que no será fácil Como era en el pasado Ovito Tu antigua voluntad Aún vive en mí Ahora solo me queda Defenderlo a él de ti Por salvar tu antiguo yo A Naruto y a la gente Debo matar Al hôbito del presente Y a través Con todo el poder Mucho bueno Un hueco en su pecho parece acabado Esta batalla quizá tú la has ganado Pero la guerra aún no ha terminado Vuelve al campo de batalla principal La madara lo quiere usar para resucitar Todos quieren detenerlo y así detener sus planes Y solo llega Té, el más rápido que nadie Obito, todo este tiempo fuiste tú Parecía que el cuarto le puso fin a la guerra Pero ya era tarde, aún le queda una luz Obito, absorbe al chubi, vuelven a hacerte vuelta La pelea contra Kakashi Abarcó lo que fue la aparición de Madara La aparición de Sasuke Abarcó bastante Hasta que apareció el Obito Shinchuriki Muy bueno Ya quiero escuchar la parte que se viene Entonces, la pelea contra Obito Y la pelea... Bueno, calculo que la de Kaguya va a quedar para otro rap Va a ser primero la de Obito También falta la pelea de Madara contra Gai-sensei Que capaz que lo mete todo en el mismo rap Muy bueno, muy bueno Increíble el tema, increíble la voz Me gusta cómo hace, ya lo mencioné Cómo varía entre los melódicos Y lo que es el rap También lo que vi hace mucho eso De interpretar al personaje Lo que dice Lo que dice en el anime Pero le da como una forma Le cambia la letra para que rime, obviamente Muy bot queda Muy bueno Es genial cuando aparece Cuando aparece Obito Es muy épica la escena Bueno, después aparece Sasuke Diciendo eso de que quiere ser Hawkeye Fue una pelotude para mí Para mí tendría que haber dicho Ayudar a mejorar la aldea Pero no ser Hawkeye Después de todo lo que hizo Era obvio que no iba a hacer Hawkeye Ah, ahí es cuando matan al padre de cosas Ahí matan al padre de Del pelotudo este Que no me acuerdo cómo se llamara Y muere Neshi también Es una poronga la muerte de Neshi Al pedo lo mataron No me gustó a mí Cómo le hicieron la muerte a Neshi Fue una pelotude A veces en ellos He hecho una muerte más épica Porque tranquilamente Con lo poderoso que era Neshi Podría haber desviado el golpe ese Pero bueno Neshi lo que quería hacer también Era ser libre Así que Supongo que lo guiaron Por ahí Al guión Lo llevaron para ese lado Eso fue épico Cuando Cuando Naruto le da fuerza A toda la alianza No No Ah, una pelea de madera contra Hashirama, es genial. Eso fue épico pero fue inútil, la verdad haciendo todo eso, todas esas partes, todas esas paredes era terrible poder contra un montón de paredes que era papel contra el poder del Bijuu. Entre toda la alianza deben frenar su poder, pero pese a su estrategia no podían aguantar. Aparece el poderoso Minato, todos los Kages, increíble. Es épico cuando aparece todos los Kages. La escena más... la parte más meme que tuvo la guerra. Y Serejo Kage. Y Serejo Kage. Aquí ahora. Otro meme andante. Aunque es fuerte igual Sakura. Pueden decir lo que quieran, pero no ayuda a una poronga, pero es fuerte. Con su viento perfecto combinado, queman al gran lluvia, está inmovilizado. Una intención recién de todos lados, sabían que en la batalla aún no había acabado. Se encuentra cara a cara en su dimensión. No, esta es la parte más épica y más triste a la vez. El pasado de Kakashi. Y el de Hito. Y encima Obito sabe por qué se murió Rin y aún así... Quiere pelear contra Kakashi. Tarde. Tarde. Bueno, Kakashi se merecía ser Hokage. Qué bueno que lo fue. Era el ninja más apto. Muy buenas letras, elige Addo para demostrar la escena. Otras personas te pueden hacer sañar. Tiene mucha creatividad. La coreografía del combate se parece. Imposible no pensar que eran como en sus trece. Cuando eran chicos luchaban mano a mano. Que no será fácil como era en el pasado. Ah, increíble. Ahora solo me queda defenderlo a él de ti. A los bitos del presente. Ah, muy épico lo hace. No, ha terminado. Hecho pija. No, ha terminado. No, ha terminado. Ese rap. Bueno, gente. Ese fue el rap de Kakashi vs Vito de Atlo Music. Espero que les haya gustado la reacción. No se olviden suscribirse, darle like, comentar a que quieren que reaccione. Que ya voy a estar reaccionando a sus pedidos. Gente, ya cuanto me acomode, voy a hacer un par de reacciones seguidas. Así que llegan comentando. Aunque no estoy reaccionando mucho a lo que me están pidiendo ahora actualmente. Pero ya voy a arrancar, gente. No se olviden de darle like, gente. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.